En un accidente de tránsito falleció un joven al sur del Cesar. De acuerdo a la información preliminar, se trata de John Freddy Rodríguez Mogollón, quien perdió la vida cuando conducía una motocicleta. El siniestro ocurrió la noche de este sábado entre la vía del municipio de San Alberto y el sector conocido como La Pedregosa, cuando la víctima se desplazaba como conductor de una motocicleta y al parecer perdió el control del vehículo y cayó al pavimento, sufriendo múltiples golpes que le causaron la muerte de manera inmediata. De Rodríguez Mogollón se conoció que era hincha del Club Atlético Nacional. Al sitio se desplazaron las autoridades para adelantar la inspección técnica al cuerpo, que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.